Un modelo como este llegará a las comunas de Cura Cautín, Freire, Temuco y Cura Rehue para entregar atención gratuita dental a miles de niños de los sectores más apartados del territorio. Una inversión que entregó Junaev a las comunas y que supera los 150 millones de pesos. Para nosotros es muy importante, la verdad que es un logro poder contar con esta nueva clínica dental. Nosotros llevamos hartos años trabajando con el programa de Junaev. Existe ya un equipo técnico consolidado. Tenemos cerca de 2.000 niños que van a estar siendo beneficiados. Nosotros tenemos otras clínicas móviles también, tanto tractadas como autopropulsadas, que hemos estado trabajando para atender a la gente en terreno, directamente en los lugares, de manera a facilitar el acceso a la medicina. Son cuatro clínicas móviles que entregarán atención de odontólogos, asistentes dentales y educadores de higiene bucal, con el fin de que los más pequeños de la región puedan tener una boca sana. Tienen un costo de cercano a los 48 millones de pesos cada una. Ahora mismo rebondeando en 150 millones de pesos aproximadamente, solamente en las clínicas. Pero el programa en sí significa 550 millones de pesos anuales que invierte Junaev en este programa. Estos módulos atenderán a niños desde kinder a octavo año de enseñanza básica en las comunidades. Gratuito, absolutamente gratuito. Es parte del programa de cuidado bucal que tiene el Ministerio de Educación. En suma son 150 millones de pesos de inversión para los más pequeños, una iniciativa que pretende ambiciosamente conseguir que los niños de la región de sectores rurales puedan llegar a adultos con una sonrisa saludable. Audiovisualistas, periodistas que están con nosotros el día de hoy, distintos medios también de nuestros servicios.